Damas y caballeros, Andrade el ídolo contra LA Knight hoy en SmackDown por el campeonato de Estados Unidos, damas y caballeros, un SmackDown explosivo, hay nueva arena, nuevo logo, nueva introducción de SmackDown, un show donde está confirmado que Roman Reigns va a estar esta noche en el show y Cody Rhodes van a tener un intercambio de palabras, una reunión. Escuchen esto señores, reunión entre Roman Reigns y Cody Rhodes, antes de su combate en Bad Blood, porque Roman Reigns y Cody Rhodes son los chicos buenos, son los compañeros, son compañeros, escuchen eso, son compañeros Roman Reigns y Cody Rhodes para Bad Blood, para tener un combate 2 contra 2 contra Solo Sokoa y Jacob Fatou, el linaje. ¿Qué te opinas, damas y caballeros, en la caja de comentarios de esta gran historia que estamos teniendo hoy? También señores, esta noche, Giovanni Vinci contra Polo Cruz en este gran SmackDown, un SmackDown que está muy, muy interesante, ver este SmackDown, ver estos luchadores, estos gladiadores peleando, darse duro. Creo que de esto se trata la acción, el entretenimiento, el deporte, el lucha libre, ver estos gran atletas romperse la madre. Y yo creo que LA Knight, mi predicción, LA Knight retiene contra Andrade hoy, él tiene que retener. Damas y caballeros, repito lo que dijo, hoy, hoy debe de retener LA Knight, LA Knight retiene, retiene su campeonato, y LA Knight avanza para seguir siendo campeón, un campeón longevo, un campeón que le gusta defender sus títulos, no como Logan Paul, que casi nunca ha defendido sus títulos. Creo que con LA Knight va a ser muy interesante. Damas y caballeros, comenten en el chat qué te opinas, no olvides suscribirte, activar la campana, comentar tu opinión sobre todo esto. No sé por qué a Andrade se le cayó el pelo en el juego. Saludos para todos los muchachos que están en el chat activos. Estamos aquí señores, esto es SmackDown. Yeah, yeah, yeah. Y por supuesto, Nia Jax y Tiffany Stratus se van a enfrentar a Bailey Bailey y Naomi. Esto es hoy en SmackDown. No olvides suscribirte, activar tu like, comentar. Noche de SmackDown, noche de Friday Night SmackDown. Yo sé que muchos de ustedes están emocionados, preparados para ver este SmackDown y ver de qué se trata esta acción. Creo que, sin lugar a dudas, estamos ya rumbo a lo que viene siendo Bad Blood, señores. ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿Están preparados para Bad Blood? ¿Qué opinan en el chat? Díganmelo en el chat. ¿Están preparados para Bad Blood ustedes? ¿Qué opinan? Tenemos, por supuesto, tenemos el combate de... Déjame poner mi cámara para que me vean. Tenemos el combate de CM Punk vs. Drew McIntyre en un Hell in the Cell para Bad Blood. También tenemos el combate de Damien Priest vs. Finn Balor, combate regular. Liv Morgan contra Rhea Ripley por el campeonato. O sea, tenemos Finn Balor contra Damien Priest, es un combate. Liv Morgan contra Rhea Ripley por el campeonato modelo femenino. Y, por supuesto, acaban de agregar el tag team, dos contra dos. Roman Reigns y Cody Rose vs. Jacob Atup y Tama. Jacob Atup y Solo Sokoa, un dos contra dos. ¿Qué opinan en el chat, amas y caballeros? Prende tu like, activa la campana. No olvidéis suscribirte. Mi nombre es Sergio Latino. Y vamos a estar en vivo directo esta noche a las 10 de la noche para hablar de los resultados de SmackDown y jugar WWE 2K 2024. Series sobreviviente. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto, al final, que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. Suscríbete. ¡Batch en Berlín! Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Sharp knee! ¡Continuing to work on the arm with a drop in the knee for more punishment! ¡L.A. able to get out of the way! ¡And both athletes showing that they have each other's number! ¡That kick will stop me in your tracks! ¡Oh! ¡Perfect kick! ¡Oh! ¡What a kick! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wicked kick to the lower back! ¡High crossbody! ¡Oh! ¡My God! ¡In a spine! ¡That'll make your legs get numb! ¡Oh! ¡With authority! ¡The effects of this match are showing on the champ! ¡And this match is not over yet! ¡Things are only going to get harder from here! ¡Oh! ¡What a close line! ¡Oh! ¡Oh! ¡Strong knee connects! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! At this point in the match, that could of gone either way! Knight is fixed on him now! Knight caught by surprise. ¡In Scissor! Hammerloch is in. ¡The title's in jeopardy here! Ahora, creo que el paradigma ha cambiado. ¡Two! ¡We almost had a new champion! ¡I can't believe it! ¡We were a second away from a new champion! ¡Are we close to the start of a new reign? ¡And there needs to be a refocus now! ¡That was the moment that could have ended things! ¡A moment that's being replayed in their heads right now! ¡Oh, he knew what was coming! ¡L.A. Knight kick to the gut with B.M.T! ¡Looks like the champ is going to retain! ¡Two! ¡Kicks out! ¡Just kicked out! ¡I don't believe it! ¡How did the challengers survive that? ¡By the skin of their teeth! ¡And don't expect the champ to start going easy on them now! ¡A new strategy is needed right about now! ¡If that couldn't end things! ¡A close line! ¡These superstars' bodies must be wracked with excruciating pain! ¡This is the true testament! ¡Who can dig down, move the lever, and become the aggressor! ¡And again, Knight gets caught by the opposition! ¡A long overlooking L.A. Knight here! ¡Cutters! ¡Two! ¡Nine! ¡You've got to be kidding me! ¡Every kick out taking so much energy to muster! ¡Off the rope! ¡Tobe con helo! ¡That is tossing your own body around without a care! ¡Taking no account for their own well-being! ¡Double lead drop! ¡And that one misses the mark! ¡And now gets tossed into the ring! ¡He is getting rid of the turnbuckle pad! ¡Don't say that too loud, Saxon! ¡He might get caught! ¡And the other rock! ¡Reverse DDT! ¡Ah, heel hook! ¡Look at this! ¡Oh, that's so painful! ¡It's hard to watch, too! ¡Tag with a punch! ¡Oh, that'll do some serious damage! ¡Oh! ¡Fuck an uppercut! ¡Oh, pop some teeth! ¡Question for you guys! ¡Whose game is it? ¡The Megastars elbow! ¡And that's what I'm talking about when I say it's elbow! ¡And the L.A. Knights game! ¡Pu-Pu-L.A. Knight B.X.T! ¡No, that is why they're the champ! ¡Two! ¡Got it! ¡And the champ adds to their legacy! ¡Here is your winner! ¡And still! ¡WWE! ¡United States Champion! ¡L.A. Knights! There he is, the champion standing tall after this defense. This was a great title defense from the champion. Yeah, hats off to the champion. They could not be kept down in this one.